La situación de la provincia de Chubo es muy delicada. Nos solidarizamos además con los chubitenses que están atravesando esta delicada situación económica. Nosotros entendemos que ha sido un paro nacional. Vamos a mirar cada una de las circunstancias. Nosotros no alentamos un paro bajo ningún punto de vista. Es más, queremos a los docentes en clase, dándole clase particularmente a los educandos de nuestra provincia. Pero también entendemos que por ahí hay medidas que ellos tienen que tutelar, que proteger. Lo vamos a estudiar. No estoy diciendo... ¿No hay una medida concreta respecto al departamento? No, todavía no. Yo he llegado anoche muy tarde de Buenos Aires. Quiero tener una reunión con el Ministro de Educación y ver las circunstancias y el desarrollo del paro. Lo que sí decimos es que nada tiene que ver con la situación que estamos atravesando en la provincia de San Juan. Venimos cumpliendo con cada una de las situaciones previstas. No solamente en lo salarial, que es muy importante. Los esfuerzos que estamos haciendo para apostar por la infraestructura. Y ambas cosas me parece que apuntan a la calidad educativa. Así es que puse en valor recién cuando entregábamos las becas lo importante del sector docente y de los docentes sanjuaninos respecto de construir una sociedad distinta. Además, con la responsabilidad de hacerlo acá en la tierra del gran maestro de América. Así es que vamos a estudiar cualquier situación y desde ya el acompañamiento para todo el sector docente argentino y sanjuanino, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.